Así luce el Zócalo de la Ciudad de Puebla, inició el mes patrio y con esto las festividades del Bicentenario de la Independencia de México. 350 adornos conmemorativos y 8 gallardetes embellecen la Ciudad de Puebla. Que además del Palacio Municipal, además de la Avenida Reforma, también en algunas de las vialidades más importantes, existen estos gallardetes que lo que buscan es recordarle a los poblanos lo importante de vivir nuestra mexicanidad. De seguir construyendo un país en donde haya libertad, donde haya democracia, donde haya justicia y donde la responsabilidad sin duda deberá ser compartida entre la autoridad y sus ciudadanos. Luces de colores, verde, blanco y rojo, iluminarán cada noche las principales avenidas y el primer cuadro de la ciudad. Poblanos se dicen maravillados con la nueva cara del Zócalo de Puebla. Están hermosos, están bien, algo novedoso, algo llamativo y algo bien nada más. Ya se sienten las fiestas patrias y más que nada, relativamente se ve bien todo, se ve padre. Muy bonitas, sí, muy bonitas. ¿Cómo se ve el Zócalo? Bien, sí, está muy bonito. No había visto así los adornos con muchas luces. Pues la verdad que sí le da mejor vista al Zócalo y pues sí, representa lo que es nuestras fiestas patrias y sí, llama más la atención y está vistoso y se ve más bonito de noche. ¿Ya se siente el calor? No, pues muy bien, la verdad que sí se ve bien, fiestas patrias y todo, sí, adornado muy bonito la verdad. No cabe duda, el calor de las fiestas patrias ya se siente en la ciudad de Puebla. Informó para SICOM Noticias, Montserrat Navedo.